La Fiscalía señaló que Diego Rayo sería el enlace entre el congresista Armando Benedetti y la red de interceptaciones ilegales que operaba a nivel nacional. En la audiencia de medida de aseguramiento, la Fiscalía reveló un video en el que supuestamente Diego Rayo se reúne con Juan Carlos Madero, integrante de la supuesta red de interceptaciones. El encuentro habría ocurrido en el centro comercial Gran Estación y allí Madero habría entregado información sobre las interceptaciones al abogado Jaime Lombana. Era el encargado de atender al ingeniero Madero Mendieta cuando el doctor o el senador Benedetti no se encontrara. Rayo enfrenta un juicio por seis delitos.